Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 56 con el WWE 2K16, pantalla negra de la muerte. No, es que está cargando el juego y es que después del combate de Chris Cavill aparece Finn Balor y le dice voy a tomar el título como fui el campeón por excelencia en NXT, ahora quiero ser en WWE y cuando Daniel Bryan se iba a enfrentar con Finn Balor aparece Chris Cavill, se da cuenta Finn Balor, dice que estás haciendo aquí, aquí aparece la maldad y dice que yo solo vengo a ver el combate, tú sigue, ahí está Daniel Bryan, yo no soy tu rival, yo solo vengo a ver, quiero tener un asiento en primera fila, Finn Balor completamente distraído, esto sucediendo en SmackDown, yo que tú me concentraría en tu rival, le comienza a decir Chris Cavill, y por cierto probablemente en Payback se deschongue, se quite ese corte de cabello y hoy va a demostrar todo lo que le ha crecido para que lo puedan ver y sin albur, continúa el combate y Finn Balor voltea a ver a Chris Cavill que lo saluda, ¿qué onda? ¿cómo estás? Al más puro estilo de Deadpool, no de esta forma maligna también, porque no todo es demoníaco y todo y ya se los he dicho, es algo más como Deadpool tipo el estilo que es un tipo que está medio loco, pero al final de cuentas es maligno, no todo como Deadpool, no vayan a pensar que le estoy cambiando el químico o algo así. Y cuando se enfrentaban en SmackDown previo a Payback, no sé por qué demonios, que no sé por qué demonios, aquí me hubiera esperado, no sé, otra vez un Randy Orton contra Chris Cavill y Finn Balor contra Seth Rollins, algo por el estilo, es algo que yo haría si fuera el GM de SmackDown, si es que aún existe eso, pero sabe Chris Cavill que quiere acabar de inmediato con Finn Balor, va por el mazo del juez y va a terminar este combate con descalificación, pero al menos lo intentó, ¿no? Finn Balor contraataca, Finn Balor toma el rostro de la maldad, literalmente lo toma del cuello y el rodillazo, desde cuando está teniendo la rodilla en el brazo, el codazo, el codazo, Carlos, estoy acostumbrado a decir el codazo, el rodillazo, por el amor de Dios, trepa a la tercera cuerda, Finn Balor, pero sabe que Chris Cavill se levanta inmediato y no puede asestar su... Creo que así se pronuncia, y eso que estoy estudiando francés no parece, ¿verdad? Chris Cavill se levanta de inmediato y va a sacar nuevamente a Finn Balor del ring y va por el mazo del juez, porque en Payback el crimen es la vida, Finn Balor es el culpable y la sentencia es la muerte, bueno, no la muerte como tal, pero sí derrotarlo, ¿no? Vean, celebra a Finn Balor y dice, te veo en Payback, ahí nos enfrentamos, Chris Cavill dice, toma para que te entretengas en las joyas de la familia, Chris Cavill se va enojado, en Payback viene la venganza, lo sucedió en NXT, en lo sucedido en el circuito independiente, lo sucedido en New Japan Pro Wrestling, no sé si ha pasado por Ringo Fonor, vamos a decir que también por Ringo Fonor, ahí estuvo Chris Cavill, pero sobre todo en esos donde se encontraron Balor y Chris Cavill, hasta en México se vieron las caras y la primera entrada, por primera vez en la WWE, en el roster principal, se aparece, ustedes saben de quién estoy hablando, es el demonio mismo, porque esta rivalidad es el demonio contra el rostro de la maldad, contra la maldad personificada, el monarca de la WWE, aquí viene el demonio, si no lo conoces, si no conoces esta entrada, por favor, por favor busca a Finn Balor en YouTube y él es uno de los mejores luchadores en mucho tiempo, tal vez de los mejores, vamos diciendo top 20 en la historia, top 20 les parece bien, porque no exagerar, o top 30 algo por el estilo, pero sí, y la ley de YouTube, aquí me tengo que callar definitivamente. El demonio y Chris Cavill se vieron las caras en NXT Arrival y ahora en el roster principal, uno es el campeón de la WWE, el otro es un contendiente, es el contendiente indicado para esta rivalidad, Finn Balor, Chris Cavill, por cierto, por cierto, escuchen esto, es increíble. El combate que todos estaban esperando, la primera defensa oficial del título de Cavill en la WWE es en Payback, esta rivalidad me encanta, esta rivalidad me fascina, pero si vamos a hablar de entradas, tenemos que hablar del arribo de la maldad al universo de WWE. Y su oponente, de Guadalajara, México, es el campeón de WWE, el campeón de WWE, Chris The Judge Kimball. Oh, boy, we're in for a treat tonight. Both of these superstars look geared up and ready to go. Talking to him earlier today, I can tell you that he's motivated to be remembered as one of the greatest to ever lace up a pair of boots. Who doesn't have that as a goal? A A A A ¡Gracias! Last Man Standing Match El último hombre en pie Ustedes lo escucharon, el intro de Lilian García Bueno, no, en realidad no lo puse, ¿verdad? Creo que no estaba, no recuerdo muy bien Pero bueno, es por el título de la WWE Last Man Standing Match en Payback Tiene que quedar noqueado por más de 10 segundos Bueno, por 10 segundos Y así se declarará al ganador Por cierto, en la sección de comentarios, ¿qué les parece el corte? Bueno, el estilo de Chris Cavill Simplemente se quitó el chongo que tenía Y pues todo el cabello ya ahora sí se le soltó Y así iba a pelear contra Finn Balor Uno desató al demonio y el otro desató al cabello Y si algo saben hacer estos dos luchadores Es esto, lucha libre en estado puro Dos de los mejores luchadores en la historia Si uno existiera sería fenomenal Y el otro gracias al cielo que existe Ahora el que controla es Finn Balor en la toma de referí Lo lleva al suelo y tiene el control Tiene el candado cerrado en el cuello de la maldad Y vean cómo aprieta el demonio Cómo aprieta, cómo intenta sacarle la vida Pero contrarresta Chris Cavill Con toda la sapienza que tiene Todo el conocimiento, toda la habilidad de lucha libre Este combate lo estábamos esperando Last Man Standing Match Payback Esperen muchas sorpresas Tremendo, tremendo Finn Balor atacando, asestando sus movimientos Intentando pisotear a Cavill Como si fuera una cucaracha Pero no lo consigue Le dice que doy tremenda patada al rostro de Cavill Se parece como a Jesús Algo por el estilo Pero también ya habíamos dicho Que íbamos a ir cambiando de corte cabello El estilo, todo por el estilo La barba no tanto No se ve también sin barba Tengo que admitirlo Pero igual todo eso se discute Todo eso se ve en la sección de comentarios Y ahora le toca llevar el cabello largo Tal vez le crezca un poco más Tal vez después se lo rape Todo eso lo vamos discutiendo siempre No cada episodio Pero si cada Ocho o diez episodios Seis, ocho También no creo que Creo que desagre algo Porque entendemos que sea realista Que le vaya creciendo el cabello O podemos mantener un corte de cabello Ya para finalizar la serie más adelante Que a mi el que más me gusta Es el que tenía antes Bueno, ahora si nos metemos de lleno En materia de gameplay Porque estamos en Payback Y están dos de los mejores luchadores Como ya le decía al inicio de este combate Que tienen dos de las mejores entradas Que lo invita Que lo levanta prácticamente Lo está retando Y vemos como Finn Balor esquiva Los golpes de Kevle Para después el asestar el golpe A la zona media del cuerpo Kevle tiene el control Viene un suplex Viene un suplex Tremendo suplex Castigando todo el cuerpo Todo el cuerpo Porque las piernas La cabeza El cuello Todo hace ese chicotazo Contra la lona Y es el momento del demonio Que nos puede preparar Cualquier sorpresa Porque estamos en un Last Man Standing Match Todo vale Todo cuenta Y nos vamos a las afueras del ring Con toda la potencia Con toda la furia Que tiene Chris Kevle Y si algo también tiene Es esto La habilidad de poder volar De caer con estilo Desde la tercera Acuerda Hay un pequeño botch Un pequeño botch Y recibe así a Finn Balor En las afueras del ring Coma Estrellándolo Contra la barricada De protección Esto es fuego total Después la patada Prácticamente noqueándolo Y el árbitro puede comenzar Para contar Y ojo que puede venir El mazo Puede venir otra herramienta De destrucción Pero opta por una mesa We want tables We want tables Y vienen las mesas Vienen las mesas En este En el evento principal De Payback Por el título De la WWE Que está preparando Chris Kevle Lo golpea Y prepara la mesa Sube a Finn Balor En ella Que estará preparando A la tercera cuerda Aquí viene un momento Oh my god Prepárense Desde la tercera cuerda Super codazo biónico Y a través de la mesa Arriesgando el físico Así Finn Balor Va a perder este combate Last man standing match Un super codazo biónico Con el que atraviesan Una mesa real Si es real Y el dolor también lo es Aunque vean que Chris Kevle Sabe Sabe que para derrotar Al demonio Va a necesitar Mucho más que eso Así que tiene que ir A armarse Tiene que tomar Otra arma de destrucción Porque vean que ya Se levantó el demonio Da miedo ese sujeto Da miedo Y es increíble Y ahora es una escalera Aparece una escalera Pero Finn Balor Toma la escalera Y con ella va a atacar A Chris Kevle Toma Y otra vez Toma Increíble combate Que estamos viviendo En Payback El conteo comenzaba Para Kevle Pero Finn Balor Dice apenas comienzo Lo deja Lo deja Atención Error Aquí error De Chris Kevle Bueno de Finn Balor Dejarlo ir así Y lo estrella Contra el esquinero Con furia Ahora otra vez Va a estrellarlo Contra el esquinero El rebote El suplex Germano Perfecto Contra la escalera Por el amor de Dios Que tremendo combate Estamos viviendo En Payback La revancha De dos luchadores Surgidos en NXT Es la nueva era De la WWE El conteo Y Chris Kevle Comienza a anunciar Que este combate Es de él Y que viene La guillotina Si Finn Balor Tiene 1916 Nosotros también Tenemos un poco De historia En nuestro arsenal No nosotros No tú eres el comentarista Carlos Tú eres el comentarista No te alíes Del lado de Chris Kevle Intenta ser imparcial Lo más posible No se es como Marcelito Rodríguez Y Carlos Cabrera El tremendo guillotinazo Under the guillotin La continuación Tributo a Eddie Guerrero I lie I cheat I steal El frog splash Desde la tercera cuerda Y puede venir La raíz De toda la maldad La maldad misma Comienza a tomar El cuerpo De Chris Kevle Y saben que Cuando eso sucede Vienen las mejores cosas Que han visto En la WWE Otra vez El combate A las afueras Del ring Cuidado Que hay una escalera La mesa De comentaristas Desprotegida Las men standing El árbitro Los acompaña Va a estrellarlo Contra la escalinata Metálica No contra la barrera Y ahora Tiene que limpiar la zona Tomará la escalera Tomará la escalera Para atacar a Finn Balor Con ella Que estará planeando Chris Kevle Desde la escalera Desde la escalera Se lanzará ¿Qué está sucediendo aquí? No, espero que no suceda Malo Que bueno Que no está en la mesa De comentarios en español O en francés Toma Finn Balor Pero Finn Balor Contrarresta Finn Balor Sube a Chris Kevle A la mesa Que está preparando Por el amor de Dios Finn Balor No va a ser en 1916 1916 No, no va a ser No necesariamente en 1916 Pero si va a ser El movimiento fenomenal Bombazo Bombazo Sobre la mesa De comentarios En inglés No lo pueden creer Michael Call JVL Jerry De King Lawler Increíble Finn Balor Se va a llevar Este combate Holy shit No, los cánticos Holy shit Holy shit Holy shit This is awesome This is awesome Increíble combate Que estamos viviendo Claro que estos dos Nos tenían que regalar Algo así Pero se levanta La maldad Por obra Por obra Esto es obra Del demonio No de Finn Balor Sino del demonio mismo Y eso que sabemos Que no es un personaje Totalmente demoniaco Pero no es posible Chris Kevle Como si nada Y ahora contra la barrica De protección Lo prepara Otro movimiento Oh my god Através de la barrica De protección Esto es increíble Esto es increíble Vean a la niña No lo puede ver No lo puede creer Está casi llorando Está llorando Por Finn Balor Está muerto Finn Balor Acabó con él Tenía familia Chris Kevle Es un ser despiadado Increíble lo que estamos viviendo No da señales de vida Balor No se puede mover Aún así va por la escalera metálica Kevle sabe que Balor Aún está en pie de lucha En pie de guerra Y que aún va a necesitar Mucho más que eso Y es así Finn Balor se reincorpora A otra mesa preparada Y ahora que planea hacer Chris Kevle Finn Balor contrarresta Finn Balor contraataca Contra la mesa No No le atinó Pero lo saca de las guardas Y rompe la mesa Con la lanza No se si fue Chris Kevle Totalmente rompiendo la mesa O Finn Balor Pero este combate Está prácticamente terminado Finn Balor Hido de este mundo No No va a poder continuar Esto se tiene que acabar Esto se tiene que acabar aquí Pero pero Cuidado Cuidado Chris Kevle Quiere asegurarse Tributo a Eddie Guerrero Desde la tercera cuerda A las afueras del ring Dog Slash El combate Cae totalmente En manos de Kevle Tiene el movimiento personal Preparado Finn Balor Está siendo totalmente destruido Por Kevle Bueno no totalmente no Que miren las barras de vida Que haya sido un combate fenomenal Y aquí puede venir la carnicería Que comience la carnicería La maldad contra el demonio Y así vamos a permitir que comience Aquí se termina todo Let the carnage begin Esquiva el golpe de Balor Y ahora viene el suyo La ría Toma La raíz de toda la maldad El nuevo movimiento El nuevo remate El nuevo remate La ejecución La ejecución maligna No sé De verdad es que no sé Creo que ejecución maligna Suena bien Pero aquí está Viene Lo va a enterrar Lo va a enterrar A Finn Balor Cuidado con su cuello Ese movimiento Debería estar prohibido Debería estar prohibido Pero ahí está Finn Balor Está ido de este mundo Colorín Colorado Chris Kevle Con Finn Balor Ha terminado Se ha completado La venganza La revancha En Payback En un Last Man Standing Match Y vemos como la maldad Se apodera totalmente Del cuerpo de Chris Kevle El público Está totalmente atónito Está atento A ver que sucede Si va a levantarse Finn Balor Si se podrá levantar Si continúa Ese Last Man Standing Match No El ganador Y aún campeón De la WWE Chris The Judge Come on Que ha determinado Que el crimen Fue la vida De Balor La sentencia La ejecución El crimen Bueno ya había hecho Lo del crimen ¿No? Ya ves que ya La sentencia La ejecución Y así Es como desciende La oscuridad En el universo De la WWE Leales youtuberos Hora de la pregunta Primero No esta no es una pregunta Pero es un comentario Debería haber más animaciones Debería haber más animaciones Porque estamos hablando De un personaje Gil maligno Y vean Está celebrando Está celebrando Como hubiera ganado Un mundial Como si hubiera ganado Bueno ganó el título El mundial pesado Pero saben a que me refiero Está demasiado contento Está demasiado contento ¿Por qué celebrando Con el público? ¿Qué hago? ¿Por qué celebrando con el público? Debería estar así como Acariciando El My precious My precious Como si fuera su precioso El título De la WWE Leales youtuberos Ahora si Hora de la pregunta Y aquí va a estar apareciendo Seguramente Una tarjeta Preguntándoles Esta rivalidad Con Fumbalo Fue increíble Pero que solo dure Un pay per view A mi me llama Un poco la atención El siguiente pay per view Es Money in the Bank No podemos perder El título en Raw Porque así ya no podemos Participar en el Money in the Bank Mi pregunta es Si debe continuar La rivalidad Con Finn Balor O tal vez Finn Balor Esté en la lucha Del Money in the Bank Leales youtuberos Yo no sé que suceda Obviamente No sé si el ganador Del Money in the Bank Es el que me vaya a enfrentar A mí Yo no voy a estar participando Yo soy el campeón De la WWE Es imposible que participemos Así que leales youtuberos La pregunta es Deberíamos continuar La rivalidad Con Finn Balor Porque efectivamente Es una rivalidad Tremenda Es increíble Lo que puede sacar De esta rivalidad O creen que ya con esto Se terminó la revancha Y ahora podría seguir Tal vez Bray Wyatt El mismo Roman Reigns Triple H Dean Ambrose Hay muchas opciones Los estaré leyendo En la sección de comentarios Espero que hayan disfrutado Mucho este video Querían añadir detalles Como los de la entrada De Finn Balor Porque esa entrada Es fenomenal Ya la quiero ver En el roster principal Pero que Finn Balor No venga a ser más fuerte A Roman Reigns Que todos se hagan fuertes Entre todos No todos a Roman Reigns Sino que Roman Reigns Haga ver más fuertes a otros Así que debería ser El roster principal Pero bueno Leales youtuberos Esto es Toño Por este video Muchas gracias Ya saben que hacer Si les gustó Los likes siempre son bien recibidos Si los comentarios intentan ser contestados No olviden seguirme en mis redes sociales En Twitter y en Facebook Para estar enterados De toda la actividad del canal Y poder contactarme De forma más directa No olvides comer frutas y hirduras Y que hay no solemos No olvides votar No olvides comer frutas y hirduras No olvides comer frutas y hirduras